Este tipo de vuelo se llama vuelo tridimensional, que se pira, una nave normal, lógicamente no va a hacer este tipo de movimientos, una nave normal es una nave legal, no va a escapar, así que, lógicamente hay habilidades en puente, y ahora, no está en este tipo de hobby, así que, es un excelente hobby para compartir, como ven aquí, aquí hay una familia de bonitas compartiendo este tipo de hobby, igual que el hobby de la casa de la visión, es un hobby que se puede combinar, se tiene que ir con el adquisicionado, como el Heimer, que no ha salido de la mesa, este tipo de habilidades, correctamente, vamos a ver con ustedes, aquí, 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 aquí hay un compito, nada, Bueno, básicamente no es lo que es la participación de la nave, lógicamente primero se trabaja con desarrollar un simulador, un computador, lógicamente practicando el movimiento, y que movimiento no es de manera exacta, como nuestro anteputón. Y luego, ese es el primer paso del movimiento atrobatico, como un ave que está en calle, como un ave que está en calle, y luego obviamente se va al próximo nivel de un ave más grande, y poder seguir desarrollando esta bebida. Acuérdense que este tipo de acto atrobatico, el movimiento es un factor muy importante. Y lo mismo es que este tipo, como tenemos los actores muy faltos, pero no tenemos que instruirlo. Vamos a dar un aplauso aquí a nuestro piloto atrobatico, que se puede pedir. Para hacer que este tipo de división, la verdad que no es muy común, la digamos. Un pimiento. Un pregunta sobre el equipo, cómo empezar. Esto no tiene nada. Lo olvidé que comenzó nos hace ocho años y ya tiene una tangidad de... y le presento a todos